El instinto que tuve fue de agarrar a mi hijo y lanzarlo por la ventana Después de que lo lanzo, se me queda prensado el brazo en el asiento de adelante y en ese instante ahí mismo cae otra losa que me prensa el brazo, no lo puedo zafar y yo tenía pues un poco del cuerpo hacia afuera por lo mismo de que lancé al pequeño hacia afuera y en ese instante siento como puso una losa pesada cae encima de mi